buenos días bienvenidos a mi canal bueno tenemos cita hoy para hacer un diseño de depilación con hilo sí con hilo como habéis oído así que vamos que no me están esperando bueno pues ya estoy dentro del centro y nada Ruth me va a preparar para comenzar con el diseño así que no sé qué más hacer primero que vamos a hacer es limpiarnos las manos y después la zona de pilar con una leche limpiadora ahora te voy a medir las cejitas y vamos a ver vale tiene por aquí unos pelitos vale bueno pues ya están las cejas y os la voy a enseñar un poquito me encantan han quedado preciosas y ahora me va a maquillar Ruth las cejas bueno pues las cejitas están maquilladas y nada preciosas me encantan os dejo con el report del tratamiento de ácido y alurónico que hace la doctora Alba Araujo cuidado no lo perdáis